Si me levanto un día y no encuentro la salida y ya no se mas donde voy Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor Que llegue ese sol, que llegue ese sol, que llegue ese sol Que llegue ese sol, que llegue ese sol 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!